Nos te miramos, Gloria, va, Señor 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 Marí, vamo, pueblo, Dios Nos te miramos, Gloria, va, Señor Nos te miramos, Gloria, va, Señor Nos te miramos, Gloria, va, Señor Aleluya Aleluya Nos te miramos, Gloria, va, Señor Nos te miramos, Gloria, va, Señor Nos te miramos, Señor Nos te miramos, Gloria, va, Señor Nos te miramos, Gloria, va, Señor Nos te miramos, Gloria, va, Señor Y tu miramos, Gloria, va, Señor Y tu miramos, Gloria, va, Señor Aleluya Canta, Aleluya Canta, Aleluya Canta, Aleluya Aleluya Adiós Aleluya Adiós Aleluya Adiós Nuestra canta hoy Aleluya La voz Y que ving Del antiguo Señor Con corazón Y en acuador Mi que Inclina Tengo presencia Donando Por tu gloria Y honor Señor Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya 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 Aleluya, nadie Aleluya, nadie Aleluya, nadie Aleluya, nadie Canta Aleluya, Canta Aleluya Canta Aleluya Kanta hallelujah, kanta hallelujah, kanta hallelujah, kanta hallelujah. Kanta hallelujah, kanta hallelujah. Kanta hallelujah, 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 Kanta hallelujah. Kanta hallelujah, kanta hallelujah. Kanta hallelujah. Kanta hallelujah, kanta hallelujah. 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 Esto es muy simple, hay una historia, una cierta fecha, hay una iglesia, hay una iglesia que está en control de la gran parte de la Europa. En los meses hay fiestas en la parte del calendario litúrgico de nuestra iglesia. Nosotros vamos a celebrar la Semana Santa, ni nada así. Pero es lógico que la gente tiene el costumbre de guardar cosas que son importantes. También nos ayudan a pensar y hacer cristianos. También nos ayudan a reflexionar sobre lo que el Señor ha hecho para nosotros. Que me da que nos hace buen uso de Edianán, hace buen uso de Edianán, para nos ayudan a reflexionar, para nos bajar más cerca de Dios. En la Semana Santa aquí ya viene santo. Nosotros tenemos un servicio especial, mi tarde tres para cuatro. Para nosotros repasar las siete últimas palabras de Jesús en la cruz. En la cruz Jesús dice siete frases. Por ejemplo, El Señor es un servicio especial, mi tarde tres para cuatro. Y la Santa Santa es una gran expresión que Jesús hace en la cruz. Y la Santa Santa es una gran expresión que Jesús hace en la cruz. Y la Santa Santa es una gran expresión que Jesús hace en la cruz. Nosotros nos hizo un servicio especial. Nos vamos a celebrar aquí junto con otra cena de Pesach. Nos vamos a celebrar la cena del Señor, la última cena del Señor, pero nos vamos a hacer el costumbre judío, como se llama la fiesta de Ceder Pesach. Entonces, nos vamos a seguir exactamente lo que Dios nos va a seguir, ahora que nos vamos a compartir con otra cena aquí que nos vamos a celebrar, también arriba del día de Shabbat, ya viene ahora solo va, te ya sabras ahora solo va de Shabbat, entonces, nos vamos a celebrar ese. Nos vamos a participar en la cena del Señor, sino que preparamos el corazón, la cena del Pesach mes de un par de nosotros, sino que solo va a seguir para saber todo lo que más grande, pero nos todas miran ahora y entienden la liturgia, el texto que Dios nos dice, nos enseñan apapiamente, y nos lo hagan, que nos ponemos juntos y rezan juntos. Y mira como Jesús celebrar la cena del Pesach, con sus discípulos, prometemos que la cruz. Entonces, durante la cena del Pesach, Jesús ha visto tu, y come y saca mi culpa, tu, y bebe y saca mi sangre. Pero todavía no tenemos la oportunidad para los jóvenes, que van a explorar el campo de jóvenes, con todo el lugar ya en marzo, ya 17, y ya viernes 22. Si te interesa para ver, voy a escribir su nombre, se llama Gino, el antorato ahora aquí, pero voy a escribir su nombre, se llama Gino, y voy a escribir su nombre, se llama Sandra. Si tengo un joven, con que vaya ahí, voy a mandar un mensaje para Lucas, que es el pastor de la joven. El pastor de la joven, es muy bueno, y gracias a las naturas, para cooperar. Nosotros tenemos seis contribuciones, para seis jóvenes para el país, fuera del grupo de Giazabra, 75 flores de costa, esto costa más tanto, esto costa 150, más tanto, pero esto es subsidiar, entonces, tenemos seis contribuciones, del grupo aquí, para seis jóvenes para el país, y con menos recursos para pagar. Nosotros estamos con nosotros, en nuestro padre, en nuestro día, 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 con Jesús Adreno, en Jerusalén. Vamos a ver el marco, versículo 4. Ahora vamos a ir, en un ciudad, cerca de Jerusalén, y nos mandan sus discípulos. Y nos mandan a sus discípulos, y nos mandan a un hogar, y nos vamos a ir en un hogar, donde tenemos un burrito, ahora vamos a ir, a un hogar, y nos vamos a ir a un hogar, en la puerta de un hogar, para ir a la camina y a la luz. Algunas personas que estaban en la banda apuntaban de aquí, ¿qué es lo que está? ¿Por qué es lo que está en la luz? Los discípulos nos contestaron. Así que Jesús le dijo. Y ellos le dieron a la vida. Aparentemente Jesús tiene contacto con ellos aquí. Aparentemente, en el segundo día, Jesús le dio a la luz. Que yo tengo que asumir. Jesús le dijo a la palabra. Y yo le dijo a la luz. Los discípulos nos sentaron a la luz. Los discípulos nos sentaron a la luz. Gracias a nosotros, el Señor. Gracias a nosotros por gritar, Rosana, con nosotros por exclamar, como Dios que nos ayuda, y Dios que nos bendiciona, y Dios que nos manda. Gracias a nosotros, Señor, con Cristo Jesús. A tu marido de su mes, a la cruz de Calvario. Y lo que nos consigue cada vez nuevo es el viaje aquí, el peregrimaje que le hace para entregar su vida para nosotros. Ahora nos tende de el llentamiento de Jerusalén de Jesús, lo que nos llama entrada triunfante de Jesús. En el Evangelio de Mateo, Marco, con Lucas, nos concentramos contra nosotros. Es un viejo Jesús va a Jerusalén, después que estaba tan grande. Lucas está contra nosotros, cuando Jesús estaba tan muy joven, 12 años. Jesús va a Jerusalén, y Jesús va a Jerusalén, diferente a otros días. El Evangelio de Juan está contándonos, que le va a más o menos tres días. Eso no está contándonos tres años de Jesús, un ministerio. Pero en el Evangelio de Marco, y en el Evangelio de Lucas, el escritor está concentrado en su viaje con Jesús, su último viaje con la destinación para morir. Jesús dice a sus discípulos, que va a Jerusalén, para que no se quede la bomba, un profeta, que va a morir para ir a Jerusalén. Jesús tiene una meta muy fecha, y tiene un propósito muy fecha. Entonces, ahora que Jesús llega a Jerusalén, Jesús salió al norte, Jesús está mucho con nosotros, mucho de Galileo, Jesús crece como yo de Carpinter José, Jesús está andando con el que no quiero, el piscador, es simple. Entonces, es simple aquí de Galileo, que está en la misma manera de papia, ahora que Pedro traiciona a Jesús, ahora que Pedro dice, me no conoce a Jesús, la señora crea, cuando dice Pedro, cuando dice, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Esta papia, más cosas, con un Galileo, que me dice, el Galileo, tiene un acento, la papia, otro fue, eso es una de Judea. Jesús, ahora, es como profeta, cuando nos mira, ya no sabe, con la ayuda de Dios, pero desde el tiempo, no te mire como profeta, ya no sabe, con el mundo, con el Mesías, Jesús, ahora, y está, hace cierto cosa, en un poco específico, ahora que te va a llegar a Jerusalén, está grande, también tiene el templo, también es el líder, el líder, el judío, está gobernar, el templo, y gobernar, aquí, con la religiosidad. Entonces, Jesús, deliberadamente, promete que, en Jerusalén, y te manda a sus discípulos, y te manda a buscar un burrito, nosotros, mira después, de con Jesús, está así, porque Jesús, está con ese testamento, y Jesús, está con el saco, y hay cosas, que te cumplen, y hay cosas, que Jesús, que te cumplen, deliberadamente, y hay cosas, que te pasa con Jesús, que te cumplen, que Jesús, no puede, que te pasa, pero, mira, que la profecía, que te sale, y la clave, que te canta a Jesús, donde hay palabras, que nos escuchamos, que hay veces, en el tiempo aquí, que nos mira, en el Bible, hay palabras, Rosana, no hay palabras, cantica, cuando la papi dice, Rosana, cuando dice, Rosana, yo dice, Rosana, 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 la palabra, Rosana, aquí, es una palabra, muy importante, para que ahora, que Jesús, se grita, la palabra, que acaba, el fariseo, el líder, el religioso, está bien nervioso, pero, es una palabra, que tiene una connotación, espiritual, es una connotación, religioso, es una connotación, política, es una palabra, que está marrón, con tradición, judío, profética, tocante, de Mesías, como se viene, en otra palabra, es un grito, que sale, fuera, de un pueblo, de casa, que no está contento, que Jesús está, 30, no está poniendo, la empaña, no va, en la suela, para Jesús, pasa, está la costumbre, para ahora, un rey, un general, un grande importante, visitar, pueblo, que no está, está, poniendo, en la empaña, en la pampa, y pasa, un sistema, red carpet, está la costumbre, que no está, corta, está, que no está, de palo, que no está, así, con Jesús, está la costumbre, de hacer, con gente, o pi importante, en el caso, aquí, Jesús, está, 30, y en la gente, está contento, y, está grita, Hosana, Hosana, la palabra, Hosana, cuando nos dice, Hosana, también, en el griego, de casa, aquí, pero también, en el texto, hebreo, el texto, hebreo, dado el momento, en el salmo, también, así, aquí, Señor, ayuda, nos, la palabra, Hosana, de casa, que también, la palabra, que significa, salvanos, of rescatanos, of bonifica, salvador, que también, ahora, no, grita, lo que, grande, grita, Señor, salvanos, ahora, no, grita, lo que, grande, grita, está, un, petición, de Dios, que nos, está, en el salmo, 118, el salmo, 118, es un salmo, más interesante, pero, en el salmo, que nos, está, en el salmo, que nos, 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 el salmista, así, oración, pero, dentro, oración, tiene un valor, profético, de cosas, lo que pasa con Jesús, el testamento nuevo, está, le salmo, aquí, o, pibia, el salmo, está largo, pero, nuestra compita, dice, el salmista, también, dice, no, no, vive, y, no, me, conto, dice, Señor, su, azayana, Señor, abatí, mi, mal, batí, pero, no, permití, para, me, murie, el salmista, tiene, salmo, de expresar, alegría, con el Señor, abri la puerta, en el santo, para mí, me, 30, alabar, Señor, hasta la puerta, de Señor, aquí, te refiero, en el pasado, de aquí, me, te alababo, para, para, escucharme, para, para, mandarme, salvación, salmo, 18, y, salmista, sigue, papia, y, papi, cante, de, la puerta, de Jerusalén, la mesa abri, para, 30, ahora, es justo, para, 30, Jerusalén, una mesa abri, puerta, para, arrodonado, de muralla, y, tiene, diferentes, puertas, cada puerta, tiene su nombre, que, ahora, Jesús, está, 30, un, tiene que abrir, puerta, para, Jesús, 30, el pueblo, está, contento, el pueblo, está, jubilado, el líder, la religión, está nervioso, el romano, está nervioso, para, el romano, está, y, ahora, está, comienza, a pensar, que, que, está, viene, una rebelión, está, viene, un bululú, y, Dios, tiene, tiene, arma, para, el romano, y, durante, la fiesta, el dios, y, Dios, no, está, está, contando, el romano, no, está, hay un grupo, específico, que, es, elote, es, elote, es, el, es, el sicario, también, la palabra, sicario, significa, daga, un, sable, un, cucho, grande, entonces, el sicario, es, el, el, es, está, busca, el romano, para, mata, y, está, brinca, contra, el romano, tiene, sus, discípulos, entonces, está, tiene, un, discípulo, antes, estaba, un, zelote, pero, él, sigue, Jesús, ese, es, estaba, un, tipo, guerrilla, antes, estaba, lanta, el, pueblo, el, barabás, después, de, historia, de, Jesús, su, crucificación, Pilato, de, punto, que, hemos, aunque, para, liberar, barabás, probablemente, estaba, un, zelote, estaba, un, cuartel, de, romano, entonces, ahora, el, antiguo, abrí, puerta, Jesús, renta, y, esa, misa, de, 16, esa, misa, de, misa, piedra, rechazada, petradona, ese, habida, piedra, principal, la, trabada, señor, ese, algo, milagroso, para, mira, abríte, día, que, señora, traja, bancante, de, alegría, y, de, fiesta, interesante, cuando, el, testamento, nuevo, está, vista, con, eso, esta, piedra, de, esquina, ahora, la, 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 es, esta, es, piedra, grande, es, piedra, principal, entonces, esa, misa, de, papi, de, es, un, que, te, vai, dredra, esta, es, piedra, principal, es, un, que, rechaza, no, se, acorde, de, adriere, de, de, este, contento, con, Jesús, el, grita, para, Jesús, pero, en un lugar elevado. Rescata-nos. 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 Rescata-nos.